Más tampato que le sacan de la mina de este... ...a la gente está poniendo a la raja y está dando un poco de lectura en la cara y es el puente. Ves, pues ya va a ir, viste el puente. Sí, vos te vi tampoco, güey. Es el roboque. Sí, no. Pero viste vos la película, ¿no? ¿Cuál? ¿El videíto cortito que tú viste? Sí, para todo eso, ¿no? Ah, sí, pues sí, caché. A ver, a ver de las cosas. ¿Ven el Facebook? De los papines estudiantiles. No, sí, yo creo que se nos ponen a trabajar, güey, así. ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! Sí, 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 sí. Ahí llegó la redicción, y yo creo que hubiera una ganadería. ¡Gracias! ¡Gracias! Intra, Black, Intra, Black, 1, 1, 1, 2, 1. 1, 1, 1, 1, 2, Música ¡Mirlo malo! ¡Oh! ¡Mirlo hombre! ¡Mirlo hombre! ¡Oh! ¡Mirlo hombre! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mirlo malo! ¡¿R мод quién?! ¡No sabe ese hombre?! ¡Con길 mano! ¡Con길 mano! ¡Oh! ¡ROもう! ¡Mos caralgos!